Amigos, se le comenzó esta noche de la arena, Roberto Paz, me encuentro con el representante de la NDO, Dragon Kid, esta noche brillando como siempre, llevándote la victoria en contra de unos de los luchadores de la arena, Nacalpan, como fue Águila Roja, como te sentiste después de este gran evento. Fíjate que muy contento, muy emocionado porque se están celebrando los años de NDO y pues, que mejor, enfrentando a alguien de México y la verdad, estoy bien sincero, tenía muchas ganas de enfrentar a Águila Roja porque ya lo había visto una que otra vez, luchando en contra de Willy Banderas y como Willy Banderas salió de aquí, la verdad le tengo mucho estimo, dije, una de mis metas es luchar con Águila Roja y bendito Dios, se nos brindó la oportunidad. Exactamente, como más oportunidades se te han brindado y que más espera para el mismo Dragon Kid porque estamos viendo que este año te la estás llevando con todo, teniendo grandes oportunidades y creo que la motivación la tienes hasta el tope, ¿no? No, sí, fíjate que la motivación anda a todo lo que da y pues esperen más cosas de mí, fíjate que ya este viernes voy en contra de Demencia por el Campeonato Azteca y como ya lo dije, la verdad del por qué voy por este campeonato es un perdón a toda esa gente que he decepcionado, pero también es un gracias a toda esa gente que no se ha rendido conmigo, que ha estado para mí, que ha estado al tanto de mí, todas esas críticas, tanto buenas como malas, me sirven de verdad, de todo corazón me sirve todo eso, así que se vienen grandes cosas y muchas gracias a toda esa gente que está al pendiente de mi carrera. A veces muchas palabras, ya está, amigos, Seleconce, ya lo dijo Dragon Kid para las cámaras de Seleconce. ¡Venga! Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse, pícale ahí, elige el paquete que más te guste, ingresa tu método de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal, pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver, mijos, espera, explícame, ¿por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext.